diario, caminata, tras las huellas de Fontana y sus rifleros. El día 14 de octubre de 2016, Danny Hughes pasó a buscarme a las horas 7 en punto y salimos a la hora 7 y 10 llegamos a Rawson frente a lo que antiguamente fueran las instalaciones de la compañía mercantil Chubut, a las horas 7 y 35 donde ya me esperaba el periodista retirado Miguel Machesich, nos sacamos fotos a las horas 7 y 45 y luego llegó Pato Tomás del Museo el poeta de Gaiman, con quien me saqué foto a las horas 7 y 55, tuve que hacer los mástiles de las banderas porque me las olvide en la camioneta mía, salí a las horas 8 en punto, pasé por el puente el poeta, hasta peatonal Fontana y seguí por Alejandro Maíz, en Alejandro Maíz y Quintana estuve hablando con mi primo Joaquín Pires y Susana, seguí hasta la capilla Berbin, de ahí a ruta provincial número 7, pasé por el mojón de la capilla galesa de tres auces a las horas 9 y 40, en el camino frente a la chacra 101 de mis ancestros Iván Davis y Ann James, ahora pertenece a algunos de sus descendientes, me alcanzó Pato Tomás para decirme que una locutora de una FM me quería entrevistar. Más adelante. En la rotonda de ruta provincial número 7 y ruta nacional número 3, me filmó un rato el socio de Carlos Williams, Claudio David Oyle, a las horas 11 y media, también me encontré con Lenner Madrid cuñado de mi hermano Carlos, frente a los depósitos de BS materiales a las horas 11 y 58, seguí y me encontré con Pichón Moreira, a las horas 12 y media, le oferté sacarse una foto pero me dijo para la vuelta, llegué a mi casa a las 13 hs. seguí a Gaiman a las horas 16.00, pasé frente al colegio de las chacras número 55 a las horas 16.45, más adelante me encontré con una pareja, la señora me pidió sacarse fotos conmigo, su marido nos sacó fotos, era a las horas 19.00, llegué al museo de Gaiman a las horas 20.40, nos sacó fotos el hermano de Fabio, seguí a la casa de Isaac Romero donde me esperaban los orejanos del valle con un lechón al asador, llegué a las horas 21.10, luego de cenar me acosté en el living, donde me habían preparado un colchón. El sábado me levanté a las horas 7 en punto y después de tomar mate salí, me esperaba Fabio que compró unas pilas, galletitas y chocolate, me acompañó hasta la salida de Gaiman nuevo, ahí ya eran las horas 9 en punto, en el camino tome algunas fotos a las horas 10 y 45 en el cruce que va a la capilla Brinkrun, más adelante a las horas 12 y 14 saque fotos en el colegio que tiene cartel de la ruta de los Galeses y en el kilómetro 69, a las horas 13.00, se reventó una cubierta, llamé a Bárbara y a Pablo, él me vino a buscar con su camioneta, acompañado por su primo, y se llevó el caricatre completo, porque yo pensaba modificarlo, yo seguí con la mochila solo, al llegar a Dolabón una combi con un grupo de niños se sacaron fotos, más adelante una familia también se sacó fotos, fui a la casa de Jenkins para saber dónde quedarme, estaba comenzando a llover, me dijo que en el camping municipal, ahí el sereno Roberto Canale me dio permiso para quedarme, a las horas 18.30 ya tenía la carpa armada debajo de un techito precario que hay en el camping, llovió toda la tarde y por la noche también, el domingo 16 estaba lloviendo y a las horas 10.35 fui a comprar fiambre, encontré abierto la granja del valle, me regalaron el fiambre y me saqué fotos frente al negocio a las horas 10.45, a las horas 14.45 me llamo René Márquez para decirme que se había enterado de mi caminata y saludarme, como seguía lloviendo decidí irme a Trelew y reformar el caricatre, pero cuando llegué a Trelew pensé que reformar el caricatre me llevaría mucho tiempo. El lunes 17 fui a ver a Casamayú, le conté lo de mi caminata y me regaló una rueda, nos sacamos una foto frente al negocio a las horas 9 en punto, le cambié la rueda nada más, al caricatre y lo llevé en mi camioneta a Dolabón, lo dejé y volví a Trelew, en la tarde, a las horas 18.00, recibí un mensaje para que vaya a buscar un libro, fui a esa dirección y me atendió la señora Francisca Checha Gómez, escritora, y me regaló el libro por mi aporte espontáneo, 90 años, el Colegio Nacional de Trelew nos invita a revivir retazos de su historia, subí las fotos al Facebook. El martes 18, fui en colectivo a Dolabón y comencé a caminar hacia 28 de julio a las horas 14.40, saqué algunas fotos frente a la antigua estación de tren a las horas 14.52, a las horas 17.50 me llamo por teléfono mi primo Joaquín Pírez desde Rawson para saludarme, luego a las horas 16.26 llegando a 28 de julio en el monumento a los galeses antes de cruzar el puente Tumbag, a las horas 18.00 en la chacra de la fiesta provincial del agricultor en 28 de julio, y también en el monumento a las parteras, donde está el nombre. De mi abuela Olven Davis de Davis a las horas 18.10, seguí a Casa Amarilla, me alcanzó un agente de policía de la provincia para preguntarme si llevaba todo en regla, luces fluorescentes y demás, saqué foto frente a Casa Amarilla a las horas 18.30, luego de Casa Amarilla el agente de policía volvió en una autopatrulla para decirme que si no conseguía lugar donde quedarme, me podía quedar en el quincho de la policía en 28 de julio, le agradecí y seguí, pasé por una parada de camiones, el puente. Pero esa noche habían alquilado para hacer fiesta y como no conseguí ningún refugio seguí, en la última subida por la ruta provincial número 10 yendo para la ruta nacional número 25 a las horas 17.55, le saqué una foto a un jote parado en un poste de alambrado, y por último, y pasando al otro día, a las horas 12.35, en el kilómetro 90, donde armé campamento para dormir en la ruta nacional número 25. Miércoles 18, a las horas 7.55 tome una foto en el kilómetro 91. Pasé por Campamento Villegas, pero no había nadie, así que seguí, a las horas 11 en punto me encontró Leonardo Mario Cortez, que iba hacia las plumas, pasando Campamento Villegas, luego, como estaba muy cansado me acosté un rato al costado de la ruta cerca de las horas 11.05, se detuvo la ambulancia del dique Florentino a Meguino, le dije que estaba descansando y siguieron, 11.45 seguí caminando, 11.55 le saqué una foto a un cartel de ruta que decía 106 kilómetros a las plumas, a las horas 12.06 encontré un nido de martineta con cuatro huevos verdes, lejos de la ruta, cerca del alambre, pero no puedo decir que fui a hacer, jajaja, almorcé enlatados y luego de dormirme una buena siesta comencé a caminar, cuesta arriba y haciendo fuerza me encontré a las horas 16.50 con Víctor Hugo Mansilla, un santiagueño que me dio tres empanadas de dulce y un pan casero, cerca del kilómetro 100, antes de la tapera del toro mañero que antes fue propiedad de Roldán. Seguí caminando hasta el kilómetro 111 de la ruta nacional número 25 donde hay al lado del camino una pieza de ladillo sin techo y la entrada a un campo, y al otro lado un tanque de agua, de ese lado armé mi carpa, ese día miércoles 19 de octubre de 2016, estaba muy cansado por lo que camine solo 21 kilómetros. El día 20 desayuné bien y comencé a caminar a las horas 7 y 25, pero al poco andar tuve que hacerme a un lado del camino para sentarme porque había comido mucho y el arnés me presionaba mucho la panza, paró una señora en un auto Ford Falcon que iba a Skelly se ofreció a llevarme algo de mi equipaje hasta las plumas, aproveché y le di para que llevara un cajón la garrafa y el anafe para que lo deje en la estación de servicio, a mi nombre, porque no lo iba a necesitar, no saqué fotos, ni me acuerdo el nombre de esa mujer, llegando al cruce que va al dique Florentino a Meguino me detuve en el toro mañero para pedirle de quedarme en el tinglado que el año pasado había visto, pero resulta que ya lo habían hecho quincho y lo estaban terminando, luego de charlar un rato decidí ir hasta la estación de servicio a buscar una sombra para comer y dormir una siesta, en el camino se acercó una persona llamada Néstor Alberto Rivero, le conté de mi caminata y me invitó a que pase a comer a su tapera, pase. Eran las 12.00 y preparo unos tallarines blancos con nuevos fritos espectaculares, mientras lo hacía me contó que él también era caminante, pero con mochila y a dedo, conoció toda la Argentina y vive ahí desde hace más de dos años, ese lugar lo conoció cuando vino por primera vez al Chubut en el año 2002, luego me dormí una siesta en una pieza de la misma tapera que está al costado de la estación de servicio, cuando me levante él me cebo unos muy buenos mates, me dolía un poco la rodilla derecha, así que. Me eché crema a tomo y continué mi viaje a las horas 15.20, a las horas 18.30 llegué al kilómetro 148, a la estancia La Lucila, saqué una foto del frente de la estancia con mi carricatre y entre, me encontré con un conocido de mi juventud cuando yo era peón de mi tío Óscar Echegaray que tenía el campo el solito por la ruta provincial número 31, don José María Serra y su hijo Matías, él está de encargado del establecimiento, me invitó mate y carne fiambre, luego cenamos, nos sacamos una foto y dormí allí. Temprano nos levantamos. Tome unos mates con torta frita y seguí, a las horas 10.31 estaba en el kilómetro 160, y un rato después pasé por la estancia La Su, no había nadie y seguí a Laguna Grande, estaba la señora Elena Carranza que me invitó a que me quede y espere a su esposo, Luis Bowman, él llegó más tarde, mientras esperaba el almuerzo llegó a saludarme Julio Martelo de la cochería de Trelew, luego almorzamos, dormí una siesta, tomamos mate y partí a las horas 16.00, a las horas 17.00 encontré un piche y lo carneé, a las horas 17.55. Estaba a 37 kilómetros de las plumas, comencé a tener problemas con los rulemanes, llegué a Punta Rieles, a las horas 22.10, estaban Julio Jara el encargado, Rosario Aguilar el peón y el comisario de las plumas Omar, él me acercó hasta las plumas y me dejó en la casa de Leonardo Mario Cortez, dormí un rato a las horas 3.00 en punto fuimos esperar el colectivo que llegó 4.20, al llegar a Trelew me bañé y salí a comprar rulemanes, solo encontré de otra medida, los lleve igual, en la tarde dormí una siesta y subí. Fotos al Facebook. En la noche me llevo mi hija Bárbara hasta el colectivo, llegué a Punta Rieles a las horas 23.50, todavía estaban despiertos y esperándome para que cene, me dieron una pieza y dormí allí. El domingo 22 por la mañana desayuné y salí a las horas 7 y media, llegué al cruce hacia el Mirasol a las horas 9 en punto, a las horas 10 y 10 me encontró Carlos Lino Ibáñez, nieto de Irma Annie, Walker viuda de Hughes, prima de mi abuelo, llegué a las plumas a las horas 11 y cuarto, no había ni el loro, llegué hasta la casa de mi hermano Néstor, él con sus hijos estaban construyendo la casa nueva, almorcé con ellos y en la tarde quise cambiar los rulemanes pero no pude hacer los ejes nuevos, lo abandoné y me fui con Mario a subir fotos al Facebook, cenamos y me quedé a dormir en una casa amoblada que me consiguió Mario.